¡Sap! 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 Mi nombre es Alejandro Caplan, yo soy cantautor pertenezco al colectivo de cantautores Canciones Movimiento Yo me llamo Ana Yeyer, soy una de las cantautoras que lo integro El aporte que yo hago en realidad es el mismo que hacemos todos porque es un grupo muy horizontal Canciones Movimiento es un colectivo un grupo de cantautores, no una banda musical, sino un grupo Todos somos cantautores, todos hacemos canciones y la idea es a través del movimiento difundirnos Estamos siempre viendo de qué manera gestionar la actividad de cada uno de los integrantes no digo de manera grupal, pero sí de manera mancomunada poder generarnos espacios entre todos y lo que le sirve a uno le sirva a todos porque además tenemos objetivos parecidos que son mostrar lo que hacemos llevar la canción de autor por acá y por donde vaya surgiendo, por donde se pueda y la música es ese género, la música que hacemos es ese género un poco híbrido que es la canción de autor, que algunos le dicen trova también, pero la trova es cubana y yo creo que hay influencias de todos lados Sí de la trova cubana, de la vieja trova, de Silvio Rodríguez, Vicente Feliú, Pablo Miliané pero también de géneros más argentinos una mezcla con la música latinoamericana, con la música del río de la plata, el candombo Siempre uno está buscando hacer contacto con gente de otras provincias con gente de los programas nacionales, de las instituciones públicas y privadas de manera tal de ver cómo se está haciendo en otros lugares y tratar de volcar eso en nuestra experiencia personal y tratar de adoptarlo a nuestra realidad Por ahora es de músicos tucumanos, porque también es relativamente nuevo yo creo que la idea es poder ampliarlo siempre que se pueda trazar redes, estar en contacto entre nosotros e ir generando otros espacios Uno puede decir que no hay oportunidades y que no hay lugares donde tocar y que hay un montón de contras y lo puede tomar como un problema o lo puede tomar como una oportunidad y viendo cómo se están moviendo otros colectivos en distintos lugares del país que de hecho ya hay hasta programas específicamente apuntados a eso es muy provechoso poder tomarlo y decir bueno, este es el camino que queremos seguir vamos a tratar de seguir este modelo de gestión Yo creo que hay espacios, lo que pasa es que siento que no hay un espacio propio o sea, yo creo que hay géneros que tienen sus lugares, sus bares nosotros también, o sea, nadie nos cierra las puertas tenemos puertas abiertas, tenemos como cualquier, digamos como músicos de cualquier otro género como pasa con el rock, con el folclore los espacios son los espacios de la música en Tucumán o sea, los bares, algunas salas pero bueno, siento que por ahí hay que generarlos un poco también esto es para que a través de esa unión, digamos, de ser más porque me parece que también andamos dispersos entonces esa unión, ojalá pueda llegar, digamos, sirva para generar esos espacios y hacernos una casa b si si ¿Por qué? si si